Que no solo para mí, sino mi círculo social también está relacionado a personas que no somos de aquí. Y nuestros papás están preocupados, incluso han venido por nuestros compañeros, por lo mismo, por la inseguridad que se vivió el día de ayer. Y yo creo que serán días difíciles para todas las personas que rentamos aquí. ¿Alguien que tiene un arma de alto poder contra estudiantes que solamente tenemos libros, libretas, plumas? ¿Cómo nos podemos defender ante esa situación? Al inicio nos asustamos, porque es el camino que recorremos seguido. Y como sucedió cuando nosotros estábamos en la casa, recién salidos de la escuela, como que se fue un poco preocupante. Después buscamos una compañera que vive con nosotros, porque no somos de aquí, somos foráneos. Entonces nos preocupa más la seguridad de los demás, claro, que de toda la universidad, porque casi la mayoría somos foráneos, porque en lugar que nos maten nos protegen. Los papás ni siquiera, es como que ya no quiero que salgas, o sea, tenemos que limitarnos de convivir como comunidad de estudiantes para estar seguros, entonces nada más llegar de la escuela y a tu casa. ¿Cuál sería la petición de ustedes? Digo, porque bueno, si hay gente de Giro, porque también ustedes son foráneos, entonces... Pues nada más que chequen a sus elementos, ¿no? Como que les exijan ciertos regímenes y que pues hagan algo.